Votos homologados, bueno, invitaciones al voto homologadas, por ejemplo, de estas personas. Hay pruebas. Hubieran usado hasta diferentes post-it, pero... Y estos son post-it escritos a mano, porque hay otros que son maquilados, que pareciera que los... De hecho, ese es el que más abunda de las evidencias que me dieron. Y esos son los grupos que más votos obtuvieron. Gracias. Gracias.